hola y bienvenidos a este nuevo vídeo espero que les haya gustado el vídeo anterior y que lo hayan compartido con sus amigos en las redes sociales el día de hoy les traemos un nuevo vídeo en el cual aprenderemos a realizar unos pequeños aretes en este caso con cadenas espero que les guste y podamos seguir aprendiendo juntos para iniciar lo que necesitaremos son los siguientes materiales fieltro piedras de media luna terminal perlas silicón líquido cadenas tijeras y sin faltar nuestro encendedor lo primero que realizaríamos para realizar este pequeño arete es lo siguiente vamos a agarrar nuestro fieltro lo cortaremos por la mitad o bien el tamaño que queremos nuestro arete luego agarraremos nuestra piedra de media luna en este caso tornasol que este tipo de piedra es muy bonita para este tipo de arete le colocaremos silicón a nuestro fieltro colocaremos nuestra piedra de media luna tornasol en el centro una vez que hayamos terminado de colocar nuestra piedra tornasol colocaremos estas pequeñas piedras de media luna en dorado estas las las pondremos alrededor de nuestras piedras tornasol lo siguiente que haremos es agarrar nuestras perlas en color rosado lo pueden hacer también en color negro azul y colores que a ustedes les gustan a mí me encanta el rosado y empezaremos a colocarla alrededor de nuestras piedras doradas de tal manera quedando como un pequeño círculo en seguida colocaremos nuestra cadena y 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 Gracias por ver el video. Una vez que hayamos terminado nuestro primer arete, de la misma manera haremos el segundo arete, repitiendo los mismos pasos. Gracias por ver el video. 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 Empezaremos a colocar silicón líquido para pegarla por la parte de atrás de nuestro arete. Cortaremos el sobrante y empezaremos a quemar alrededor de nuestro fieltro. Esto, como les he dicho anteriormente, ayuda a que nuestra cadena se adhiera más al fieltro. Y una de sus funciones especiales es de que nuestras cadenas igual no se desprendan con facilidad. Bueno, y así quedarían nuestros arete. Bueno, y así quedarían nuestros arete. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Y espero que les haya gustado este video y espero que les haya gustado este pequeño tutorial. De ser así, déjenme pulgar arriba y compartan este video en sus redes sociales. Les invito a suscribirse. Les invito a que se suscriban a mi canal y que dejen sus comentarios sobre alguna duda o petición que tengan para este espacio. Recuerden que si se lo pueden imaginar, lo pueden crear. Les saluda su amiga Mila y nos vemos en el próximo video. Bye. Chau. Chau.